Llegó nuestro turno. Ahora los jóvenes mayores de 18 años ya nos podemos vacunar. Para quienes aún no lo han hecho, todavía pueden hacerlo. Vacunarse es fácil, rápido y gratis. La vacuna sirve para reducir los síntomas si te da COVID-19. Pero es más probable que solo tengas síntomas leves y que no vayas a parar a una UCI. Por eso, es importante seguir todas las medidas aún después de vacunarte. Hay 162 centros de vacunación en todo el país. Un megacentro de vacunación en el Hospital de El Salvador. Te pueden venir a dejar o puedes tomar transporte gratis desde 5 centros comerciales de la zona metropolitana. Hay 3 autocentros de vacunación en San Salvador, Santa Ana y San Miguel. Hay 4 formas para programar tu cita. Ingresando a vacunacioncovid19.gov.esb.com para cualquier centro. Enviando un mensaje de texto al 6055-5555 con tu DUI para cualquier centro. Llamando al 132 para programar tu cita en cualquier autocentro. Y con un promotor de salud para vacunación a domicilio para personas con dificultades de movilidad. Es un proceso rápido. Tarda alrededor de 20 minutos. La vacuna se aplica en dos dosis. El tiempo entre cada dosis depende de la marca que te pongan y es entre 1 a 3 meses. No hay una marca de vacuna mejor que otra. La mejor vacuna es la que te pones. ¿Qué esperas para vacunarte? Vacunate por tu salud, por tu familia y amigos y por quienes no pudieron hacerlo. Todo esto depende que programes tu cita. Hazlo. Hazlo.